Hola, muy buenas, espero estén de lo mejor. En esta ocasión estamos aquí de regreso con otro videíto más de BlurKai, hablando sobre todas las actualizaciones que tenemos después de la gran actualización del servidor global que tuvimos para este martes, que en la neta son grandes noticias, ¿ok? Primero, la primera actualización que quiero que sepan es que recuerdan muy bien las noticias de la versión japonesa, pues una de esas noticias se traspasó al servidor global y sí, una de ellas, como lo mencioné, es el aumento de los miembros del club, ¿no? O sea, ahora en lugar de 30 miembros, que era originalmente el límite, ahora tenemos 50 miembros para poder albergar en nuestro club de BlurKai, lo cual es algo muy genial porque así podría aceptar algunos amigos, miren, por ejemplo, este amigo que estaba esperando como 10 mil años ahí, este, ahora lo puedo aceptar y puedo agarrar más gente. Y también eso va para los cupos de amigos, ¿ok? En este caso un lugar de 30, que ahorita mismo era lo que tenía en cuanto al límite, pues ahorita mismo tenemos lo que viene siendo 50, ¿no? O sea que ya puedo aceptar a todos estos compitas de aquí, que no sé muy bien si el otro era compita, pero ahora miren nada más, eso se viene genial, ¿ok? Porque lo mencioné en el video de la versión japonesa que subimos el domingo, que el aumento estos del club y de los amigos, este aumento de 50 miembros, espero que lo hubieran agradado para la versión global y me escucharon, ¿eh? Me escucharon, realmente esto es una mejora increíble para que podamos albergar tanto más compañeros, más jugadores nuevos, ayudarlos con estudiantes para que puedan prestarlas, etcétera. Y pues, bueno, esto es lo que podemos hacer. No se preocupen, ya saben muy bien que estaré agregando amigos y a miembros del club en una publicación de YouTube. Así que esténse atentos porque otra actualización también muy grande y muy buena para el juego viene relacionado a las misiones, ¿no? Ahora esto es algo muy importante, ya que jugadores nuevos que no hayan completado las misiones todavía, pues esto les vendrá perfecto, ya que ahora podrás completar las misiones de dos modos. Tenemos el roadmap, que ya saben muy bien, es una misión de mapa, la cual tienes que ir avanzando, derrotando enemigos, etcétera. Pero ahora se nos agregó un nuevo modo de poder completar estas misiones, que es simplemente venciendo a un solo jefe, ¿no? Te pueden dar cuenta, en lugar de ir por el roadmap. Tomad en cuenta, tomad en cuenta que para cumplir los desafíos que tenemos de la cuenta, obviamente tendremos que hacer forzosamente el roadmap. Pero, si eres alguien nuevo y no te quieres complicar mucho con la dificultad de los roadmaps y de los enemigos, pues obviamente puedes utilizar simplemente el simple strategy. El cual, obviamente, solamente tendrás que vencer a una oleada de enemigos y un jefe para poder completar la misión. Y esto es bien genial para poder avanzar en todas estas misiones, porque saben muy bien que todas estas misiones son importantes para poder conseguir el equipamiento. El equipamiento, los accesorios, para poder darle a tus estudiantes y así poder, obviamente, equiparlas mucho mejor para altas dificultades y que puedas completar todas las misiones que se nos impone el juego. Lo cual es algo también muy, muy genial. En las misiones Hearts también, también funciona igualmente lo mismo. Solamente tendrás ya sea el roadmap o lo que viene siendo una simple misión en la cual tendrás que enfrentarte a los enemigos jefes que tenían ese mismo roadmap, pero solamente una sola vez. Lo cual, esto es bien genial para que puedas farmear ya sea algunos fragmentos de algunos estudiantes o también para poder conseguir más rápido los accesorios para tus estudiantes que ya saben muy bien que son muy, muy importantes. Ahora viene una actualización muy importante para los ginofans, obviamente, para la reina, porque ahora también ya se actualizó su modelo CGI, ¿ok? Ahora es totalmente diferente y pueden ver una comparación del modelo anterior al modelo actual. Y también algunas enamoraciones que, bueno, algunos cambios que se pueden mencionar, es obviamente su cabello, un poco más su capita, etc. Y también su halo, ¿no? Que es un poco más chiquito. Bueno, un poquito más grande, no lo sé muy bien, pero este es el nuevo modelo CGI que tiene nuestra querida y hermosa Gina. Uno nuevo que me encanta. Las dos me encantan, ¿ok? Si pudiera mantener los dos a la vez. No me disgustaría para nada, ¿verdad? Pero esta es la nueva actualización que tenemos para nuestra reina y hermosa Gina Baby, la cual se ve genial, se ve muy cool. Solamente falta que le den su ítem único, que eso será para una próxima actualización. También otras de las actualizaciones que tuvimos después de este mantenimiento vienen siendo ítems únicos, ¿no? Y uno de los más poderosos que vamos a tener es el de esta CAEDE. Ya saben bien que los ítems únicos son ítems especiales que dan en algunas actualizaciones para ciertos estudiantes para mejorarlas, ¿no? Y en este caso se pueden dar cuenta que una de ellas viene siendo el de CAEDE, el cual ahorita ya estaremos viendo. Pero se dan cuenta que estos ítems únicos lo que necesitas es tener, por así decirlo, el nivel de amistad con ese estudiante mínimo a nivel 15 y a nivel 20, ¿no? Se pueden dar cuenta para poderlo mejorar. A nivel 15 te dan para poderlo equipar y a nivel 20 te dan para poderlo mejorar. Por ejemplo, ahorita mismo yo no puedo mejorar el ítem único de CAEDE porque necesito el nivel de amistad con ella nivel 20, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que hace este ítem? Y bueno, este ítem único nos da mejor poder de curación que hace que los juegos de CAEDE sean más resistentes a mitigar el daño del enemigo. Y también a nivel 2 de este ítem único nos da una mejora para su habilidad básica de esta CAEDE, que en este caso es muy buena. Ya que, básicamente, esta habilidad básica nos da solamente un aumento de defensa a un aliado con la mayor defensa en el grupo. Pero ahora, con este ítem único, también ahora reducirá el coste de habilidad de esta CAEDE dependiendo de los números que utilices su habilidad X de esta CAEDE. Si lo utilices una sola vez, su habilidad X se reducirá en menos 1 de energía, 2 veces 2 de energía, 3 veces 3 de energía y 4 veces pues ya no se puede porque la habilidad de esta CAEDE cuesta 4 de energía, ¿no? Así que, en total, si utilizamos 3 veces esta habilidad de CAEDE nos estaría costando solamente 1 de energía, lo cual es algo súper megapoderoso, súper, súper genial. Y la neta, esto viene perfecto para la torre. Sí, para la torre, para la red de 10 estudiantes, ya que los escudos de CAEDE pueden mitigar enormemente el daño de este set. Y los escudos de esta CAEDE serán uno de los mejores que tendremos para poder colocar a nuestros estudiantes, junto con los de esta yuca deportiva. También estarían dando un índice único a esta GAJO, lo que la actualización le cayó a full, full, chicas del kia-kia-ko, ¿eh? La cual, esta GAJO nos da este índice único mayor ataque y una probabilidad crítica mayor para esta GAJO. Al nivel 2 nos da una mejora para su habilidad básica, ya que básicamente nos daba nada más cada 50 segundos el estado de serenidad y esto hace que aumente el ataque de esta GAJO un 39% durante 40 segundos. Pero ahora, en este caso, este estado de serenidad y este aumento de ataque, ahora esta GAJO lo gana al inicio del combate y también después de 50 segundos, ¿ok? Lo cual está bien, está perfecto. Esto hará que esta GAJO pegue un poquito más de daño adicional al inicio del combate, pero no lo hace tan relevante. Y también se nos actualizó esta MIYU con un índice único, la cual está muy bonita ahí con la botellita esta de las Rabbids, el cual le da mejor ataque a esta MIYU. Y también a nivel 2, una mejora para su habilidad básica, ¿no? Normalmente nada más nos daba esto, que cada 5 ataques normales causaba daño a un enemigo, pero ahora esta MIYU también aumentará el daño de esa habilidad básica y ahora también causará el debuff de debilidad, ¿ok? Este debuff de debilidad hace que el enemigo reciba un poco más de daño cada vez que se golpee este debuff, pero si no se recibe nada de daño al tener este debuff, se quitará, ¿no? Y en este caso, pues obviamente el daño será mínimo, ¿no? Lo cual viene perfecto, es más o menos como para una competición con esta Meru, pero Meru sigue siendo mejor que esta MIYU, aún teniendo este ítem único, la una estrella que tenemos comúnmente, no la Yoshimi nueva, ¿ok? En este caso este ítem único le da una cuchara para poder comer más rápido los dulces, el cual nos da un aumento de ataque para esta Yoshimi y también un poder de control de masas mayor. Y también una mejora en su habilidad básica, la cual, bueno, normalmente nos daba esto, daño en área a los enemigos, pero ahora con las mejoras también reducirá el poder de, ¿cómo se llama? Control de masas a esos enemigos, lo cual hace que podamos aturdirlos mucho más, lo cual podría venir perfecto, por ejemplo, para Hood, tal vez, sí, podría ser, podría ser muy, muy útil, pero me hubiera gustado que le hubieran aumentado un poco más lo que viene siendo la mejora de stun de su habilidad deck, lo cual esto lo hace, pero tendrás que esperar 25 segundos para poderlo aplicar, lo cual es un buffo más o menos normal. Y también, por último, se nos estará actualizando la tienda, ¿ok? En este caso, con esos paquetitos un poco más, por decirlo, staqueados y baratos dependiendo de tus necesidades, ¿no? Ahorita mismo no se está actualizado porque faltan dos horas para que se resetee, pero así es como lucirá la nueva tienda, ¿no? Lo cual, esto lo recomiendo mucho para jugadores nuevos, ya que las esferas de experiencia son muy importantes para poder mejorar los accesorios de tus estudiantes, lo cual, esto siempre, siempre, cuando son nuevos, recomiendo comprarlos, porque seguramente tendrás muchos créditos y esto te ayudará muchísimo a equipar a tus estudiantes. Y después también tenemos las recompensas del aniversario, ¿no? Que nos estarán dando muchísimas cosas, como por ejemplo este login diario, que nos estarán dando demasiados tickets, un ticket de 10 de invocaciones al final, y por si fuera poco, unas cartas del aniversario 30 de Nexon, lo cual no hace muy bien que vayan a hacer esas cosas y nos van a dar piroxen al canjearlas. Algunos decían que era un ticket 3 estrellas seleccionador, no lo creo, ¿verdad? Eso estaría muy cool, pero no, porque son 5, se imaginan, no manches, 5 o 3 estrellas, estaría cool, pero no lo creo, ¿ok? No lo creo, posiblemente nos den piroxen con esas cartitas del aniversario 30 de Nexon. Y también cuando se reinicie obviamente el servidor, más a ratitos nos estarán dando este contador del aniversario, que van a ir de 7 días hasta lo que viene siendo ya que tengamos el aniversario en nuestras narices del servidor global, ¿no? Cada uno de estos banners tendrá obviamente una imagen de los clubs del juego, y cada una nos estará dando piroxen. Sí, piroxen, lo cual viene perfecto para poder obviamente ahorrar para próximos banners, lo cual está increíble. Y ojo con la zona pay to win, porque tendremos nuevos paquetitos disponibles en la tienda, y uno de ellos me está haciendo ojitos, banda. Uno de ellos me está haciendo pero sí unos ojazos que dice cómprame, y es el ticket seleccionador de 3 estrellas. Porque yo creo que sí lo voy a comprar, quién sabe, algunos ya sabrán en quién lo estaré utilizando, si tienes idea alguna de quién lo utilizaré, por favor díganme en los comentarios. Pero este sí lo voy a comprar, posiblemente, posiblemente sí. Pero es un ticket seleccionador que puedes elegir una 3 estrellas limitada, bueno, limitada en cuanto a los banners, para poderle elegir a tu gusto, ¿ok? Depende de la necesidad de, obviamente, lo que necesites, y también nos da un ticket normalito de 10 de invocaciones, lo cual, esto es un paquetito con las 3B. Bueno, no barato, porque cuesta casi 500 pesos, pero vale la pena, vale la pena. También tendremos otros tickets, como por ejemplo este de aquí, que también nos da 1200 de piroxen, y además también un ticket 3 estrellas, que no es asegurado, es totalmente random. Esto no lo recomiendo, porque siempre toca Saya o Maki, como en mi caso, pero la piroxen tal vez podría valer la pena, ¿no? También tendremos otros paquetitos extras, como más de materiales, de café, bueno, perdón, de... A selección, cajas de selección, y más materiales, más materiales, energía, los cuales estos posiblemente sí los recomiendo comprar, ahorita mismo que está el evento de esta casa, de las chicas de Sugar Rush, ese evento viene bien. Y por último también tendremos un paquetito, el cual, esto es para Pay to Win, de... Amor a tus waifus, ¿eh? Porque estos paquetitos son siempre comprados para alcanzar el nivel 100 de amistad de tus waifus, y esos valen oro, ¿no? Valen oro. En cuanto a los paquetitos normales, tenemos los mismos, ya se me acabó, maldita sea. Y en cuanto a los otros paquetitos, también tendríamos los mismos de siempre, ¿no? Pero estos son los más importantes, los cuales tienen ahí su duración para poder comprar. El más interesante, el cual les recomiendo, viene siendo en selección, por si quieren gastar algo de dinero en Blue Archive. Muy bien, y en cuanto a los eventos, bueno, ya saben muy bien que tenemos el nuevo evento de la Sugar Rush ya disponible, que estaremos hablando de él más al ratito. Luego tendremos lo que viene siendo la recompensa del Gran Asalto ya disponible para poder recoger, así que por favor háganlo. No se olviden ahí de reclamar su ticket, que dura 38 días a partir de ahora, así que ojo con eso. Y bueno, ¿en qué rango quedaron? Yo quedé en el 540, ¿eh? Y eso que me faltó hacer el Torment, maldita sea. Y por si fuera poco, mañana, ¿ok? No hoy, mañana, tendremos lo que viene siendo la nueva torre, pero con armadura roja, ¿ok? Es lo mismo, la Furia de Zed, pero con armadura roja. Viene siendo totalmente lo mismo, ¿ok? Así que, bueno, solamente nos queda esperar. Y por si fuera poco, tendríamos nada más y nada menos, creo que todo cubierto con la actualización. Muy bien, y una última anotación de estas actualizaciones que tendremos para nuestro server global son algunas campañas de doble experiencia que tendremos. Pero la más importante que les recomiendo que aprovechen, especialmente cuadros nuevos, es esta de aquí, ¿ok? La de doble experiencia de cuenta, que va a ser de lo que viene siendo el 25 de octubre, si no mal estoy, lo que viene siendo este fin de semana, ¿sí? A partir del viernes, ¿ok? Hasta lo que viene siendo el 27 de octubre, que si no mal estoy, también viene siendo hasta el domingo o lunes, ¿ok? Así que, cuando venga el viernes, lo que yo recomiendo, lo que yo recomiendo, o sea, está en el jueves. Lo que yo recomiendo es ahí, para recoger tu energía del café, así como yo lo hice ayer. Y en este caso, también comprar energía de la tienda, ¿ok? En este caso, ya saben muy bien que con la Tactical Shoe, puedes comprar aquí esto, una y otra vez, así, una vez, dos veces. Se estará acumulando en el correo, no hay problema, tres veces. Y así, ¿no? Así sucesivamente. O sea, acumula, cuando venga el jueves, acumula la mayor cantidad de energía posible, ¿vale? Para que el viernes, cuando sea el reset, que por lo general, en nuestro país, México, bueno, en mi país, es a la 1 de la tarde. Ahorita mismo son las 11 de la mañana. Cuando venga el reset del viernes, dale con todo a la cuenta. O sea, acumula el mayor cúmulo de energía que puedas el jueves, lo mejor que puedas, para que el viernes tu cuenta vaya de nivel 50 a nivel 90 en ese fin de semana, ¿ok? Porque la neta, esta campaña de doble experiencia es sumamente perfecta para subir cuentas, ¿ok? Y también tendríamos lo que viene siendo el 1 de noviembre, que también es viernes, hasta lo que viene siendo el 3 de noviembre, ¿ok? Así que estos fin de semana que vienen, próximamente son muy, muy importantes para jugadores nuevos que gasten ahí la mayor cantidad de energía, lo que viene siendo el viernes, el sábado y el domingo, porque eso te ayudará muchísimo a subir de nivel de tu cuenta. Y obviamente, si subes de nivel de tu cuenta, en este caso, tus estudiantes podrán alcanzar el nivel máximo, nivel 90, que es ahorita mismo, y obviamente podrás hacer más rápido las misiones de alta dificultad. Así que esto es una recomendación que yo siempre les doy, que yo siempre les sugiero, para que así, pues bueno, puedan tener ahí el nivel de cuenta al nivel máximo. Aprovechen estos fin de semana porque son muy, muy importantes para subir tu cuenta a nivel máximo. Y pues eso ha sido todo sobre las actualizaciones que tuvimos, súper geniales. Me hubiera gustado que también la actualización de la interfaz nueva que van a meter en la versión japonesa lo hubieran metido aquí, pero posiblemente, como todavía nos... ni siquiera tenemos la actualización en la versión japonesa, pues yo creo que lo vieron un poco viable el esperar, ¿no? A ver si es que funciona, que está corriendo todo correctamente, pero por lo menos tenemos la actualización del club, que es la neta, me gustó muchísimo. Esperen la publicación para que los pueda agregar al club y también a mi lista de amigos. Y por favor, pues bueno, aprovechen porque la neta, esta actualización está genial, ¿ok? Tú trajo muy buenas actualizaciones, muy buenas actualizaciones para mi gina también. Y también en buenos paquetitos que la neta hasta podemos aprovechar correctamente. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo me despido. Nos vemos en un próximo videíto. Bye.